Encuentro latinoamericano progresista en Ecuador, las mesas de trabajo de la izquierda en el poder y la de neogolpismo, la nueva derecha y otras estrategias de la restauración conservadora fueron los ejes principales de la gran cita latinoamericana. Los nuevos retos y las agendas de los gobiernos progresistas latinoamericanos se debatieron en esta mesa en la que estuvieron representantes de Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil y Uruguay. La presidenta de la asamblea hizo un llamado a mantenerse vigilantes ante la restauración conservadora. Intentos de golpe de estado, dos golpes de estado que dieron resultado y sacaron a presidentes progresistas de sus espacios democráticamente ganados en las urnas, es un tema que nos debe recordar siempre y que nos debe mantener alertas. Coinciden en que América Latina debe formar un frente común que responda a las amenazas que enfrentan los gobiernos de izquierda, desde intentos de desestabilización política, llegando a otras estrategias golpistas. En algunos casos se intentaron a través de golpes de estado, algunos que se llaman golpes blandos, y en otros casos se han intentado, como en el caso argentino, a través del ataque financiero. En la mesa de trabajo de neogolpismo, nueva derecha y otras estrategias de la restauración conservadora, se debatieron las maneras que ha utilizado la derecha para afectar a gobiernos como el de Venezuela. Pero la guerra de cuarta generación, que son guerras psicológicas, guerras mediáticas, incluso el tema de las guarimbas que se dio en Venezuela, que son manifestaciones violentas, aisladas. Se conocieron estrategias como los golpes blandos. Carlos Baca, de Ecuador, de la Comisión Investigadora del Intento de Golpe de Estado del 30 de septiembre de 2010, lo explica así. Y claro, en ese proceso de deslegitimación tiene un papel fundamental también los medios de comunicación, la forma en la que posicionan los temas. En la tercera fase, la tercera receta fue calentar la calle, la tercera parte de esta receta fue calentar la calle. El canciller de Ecuador le apunta que la integración y la consolidación política es el camino para lograr que el desarrollo de los países de América continúe con los gobiernos progresistas. Mayoría, si no tener una hegemonía política. Cuando decimos hegemonía política no hablamos de autoritarismo, por si acaso, sino de hegemonía. O sea, que la colectividad comprenda, reconozca, acepte, apoye un proyecto político. El encuentro latinoamericano progresista busca consolidar una estrategia regional permanente frente a la restauración conservadora y generar un espacio de reflexión de las tareas pendientes con respecto al desarrollo de los pueblos. Verónica Rivadeneira, Telesur Ecuador.